En lo profundo de las tierras misteriosas de Ecuador, bajo las sombras de las montañas selváticas de La Maná, en la provincia de Cotopaxi, yace un secreto que hace frente a todo lo que creemos saber. Un objeto oscuro, enigmático, que ha dejado a los estudiosos y arqueólogos desconcertados. La pirámide negra. No es un artefacto cualquiera. Su forma y el símbolo que lleva tallado son extrañamente familiares. ¿Acaso es posible que esta pirámide, perdida por milenios, sea la misma que inspiró a la legendaria orden de los Illuminati? Este hallazgo, envuelto en sombras y misterio, está rodeado de 350 artefactos más, todos creados con un metal que parece retar la comprensión humana, un material que brilla en la oscuridad, iluminando las inscripciones de un lenguaje presánscrito. Un idioma tan antiguo que apenas ha sido encontrado en unas pocas partes del mundo, y mucho menos en este rincón olvidado de Ecuador. ¿Pero cómo llegó aquí? ¿Quiénes fueron los artesanos de estas extrañas figuras, con un conocimiento tan avanzado, que parecen haber conversado con las estrellas? Acompáñame en este enigmático viaje a través del tiempo y el espacio, al encuentro de uno de los artefactos más misteriosos hallados en América. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta, y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor, como este video que has comenzado a ver. La pirámide negra de los Illuminati en Ecuador La similitud entre esta pirámide y el símbolo de los Illuminati no puede ser ignorada. ¿Cómo es posible que dos culturas, separadas por miles de años, en diferentes continentes, compartan un mismo ícono? ¿Qué conexión oculta existe entre el pasado remoto y una orden secreta que ha despertado teorías de conspiración a lo largo de los ciclos? La pregunta impacta en nuestras mentes. ¿Es esta pirámide encontrada en Ecuador la fuente original del símbolo que hoy conocemos como el ojo que todo lo ve? Se dice que los 350 artefactos hallados en esa cueva de la Maná no solo son antiguos, son tan viejos que ni siquiera las tecnologías modernas como el carbono-14 pueden datarlos con precisión. No obstante, algunos plantean que los estudiosos han estimado una antigüedad que oscila entre 5.000 y 10.000 años, lo que podría cambiar por completo la historia tal y como la conocemos. Estamos ante una civilización perdida mucho más avanzada de lo que jamás imaginamos, pero más aún. El símbolo de los Illuminati comenzó a usarse por ellos el 1 de mayo de 1776 en Baviera, Alemania, cuando la Orden fue fundada por Adam Weishaupt, un profesor de derecho canónico. Es importante señalar que inicialmente la organización de los Illuminati tenía como objetivo promover los ideales de la ilustración, como la razón, el libre pensamiento y la separación de la religión de los asuntos políticos y educativos. Con el tiempo, los Illuminati adquirieron una reputación de secretismo y conspiración, lo que ha alimentado numerosas teorías sobre su influencia en eventos globales. Pero, volviendo al tema, los Illuminati surgieron en el año 1776 y la pirámide negra encontrada en Ecuador, según las escasas fuentes que existen sobre este tema, está datada en 5.000 a 10.000 años. ¿Podría ser realmente esta intrigante pirámide la inspiración para la simbología Illuminati? Las figuras halladas en la Cueva de la Maná en Ecuador representan seres humanoides, pero no son completamente humanos. Según quienes han investigado estos artefactos, las posturas y miradas de estos seres humanoides están orientadas hacia las estrellas, hacia la constelación de Orión específicamente, un punto en el cielo que para muchos ha sido objeto de culto y reverencia en civilizaciones de todo el mundo. ¿Es posible que esta pirámide y estos artefactos revelen un conocimiento astronómico perdido? ¿Un conocimiento transmitido por seres de otro mundo? Más intrigante aún es la inscripción encontrada en la base de la pirámide. Un mensaje que parece contener un eco de otro tiempo en una lengua anterior al sánscrito, pero que fue traducido por el profesor Kurt Schumann. El Hijo de Dios viene en Orión. ¿Qué significa este enigmático mensaje? ¿Acaso habla de un ser que descendió de los cielos en un tiempo inmemorial? ¿Es este ser el verdadero origen de los mitos que asociamos con las deidades de antiguas civilizaciones? Pero hay un detalle más intrigante aún. El supuesto mensaje no dice, el Hijo de Dios viene de Orión, sino, viene en Orión. No te hace pensar. El misterio se profundiza cuando nos damos cuenta de que este idioma presánscrito, según los que han investigado estos temas, no es exclusivo de la maná. Ha sido encontrado en el Valle del Indo, en Malta, en Noruega, lugares muy distantes, desconectados en la superficie, pero que parecen estar unidos por una red oculta de conocimiento ancestral. ¿Es posible que estas culturas, separadas por océanos y continentes, compartieran un mismo origen? La pirámide negra no solo guarda secretos de una civilización, al parecer desaparecida, también parece desafiar las nociones modernas de historia. ¿Cómo es que un símbolo que hoy asociamos con los Illuminati aparece en una cultura presánscrita de hace miles de años? ¿Es posible que esta orden secreta haya tomado su simbología, como ya dijimos, de una civilización mucho más antigua, de un tiempo en el que el ser humano todavía no comprendía los misterios del universo? El ojo tallado en la cúspide de la pirámide, ese símbolo tan poderoso, brilla con el mismo material fluorescente que ilumina otras figuras. Pero lo más inquietante es su mensaje, una conexión directa con Orión, con las estrellas, con un ser que parece haber venido de las profundidades del cosmos. ¿Es esta pirámide una prueba de contacto extraterrestre? ¿O quizás es el legado de una civilización tan avanzada que su conocimiento ha quedado enterrado, esperando a ser redescubierto por aquellos que se atrevan a mirar más allá de la superficie de la historia? Este enigma parece extenderse por todo el mundo, oculto a plena vista. ¿Qué relación existe entre los Illuminati y esta pirámide? ¿Por qué ese símbolo, ese ojo, ha sido adoptado como insignia de una orden que, según algunos, controla el destino de la humanidad desde las sombras? El misterio de la pirámide negra no ha hecho más que comenzar. Las preguntas que surgen de este hallazgo son tantas como las estrellas en el cielo. ¿Qué secretos oculta esta pirámide negra que lleva miles de años en silencio? ¿Qué verdades han sido enterradas junto a estos antiguos artefactos? ¿Y hasta dónde llegará nuestra comprensión cuando finalmente desvelemos al significado de este oscuro y fascinante símbolo? Existe muy poca información sobre este descubrimiento e incluso nosotros no pudimos acceder a información que infiera el lugar donde se encuentra esta pirámide negra en la actualidad. ¿Es cierto todo esto? Y si es cierto, ¿por qué no existen pronunciamientos de organismos oficiales? El viaje para descubrir la verdad recién comienza. ¿Te atreverás a mirar más allá de lo evidente y a sumergirte en los insondables misterios de esta pirámide negra? El secreto está ahí, esperándonos. En lo profundo de la tierra, donde el tiempo se congela y la historia susurra sus secretos, yace un enigma enterrado bajo el suelo de Quito, en Ecuador. Este no es un lugar común, ni mucho menos una simple acumulación de vestigios arqueológicos. Es el único lugar en toda Sudamérica donde se ha descubierto un tipo de entierro tan insólito, tan profundo, que desafía toda comprensión contemporánea. Pero, ¿por qué aquí? ¿Por qué en este rincón de los Andes? Y lo más intrigante, ¿qué mensaje querían dejar nuestros ancestros con tumbas que alcanzan hasta 17 metros de profundidad? Intentaremos descifrar el mensaje en este viaje a través del tiempo y el espacio en el Museo de Sitio La Florida, un sitio arqueológico que muchos no conocen y que todos deberían recorrer. Pero antes de entrar de lleno en este intrigante viaje, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor, como este video que has comenzado a ver. El Museo de Sitio La Florida, antes de serlo, fue un hallazgo inesperado. En 1969, mientras la modernidad excavaba cimientos para viviendas, lo que se encontró no fue simple tierra, sino un portal al pasado, tumbas en pozo que descendían a más de 15 metros bajo la superficie. Pero estas tumbas no eran ordinarias, no eran cámaras sencillas ni tumbas individuales. Eran literalmente edificios subterráneos con múltiples niveles de enterramiento, un fenómeno nunca antes visto en esta parte del mundo. Cada una de estas tumbas pozo albergaba varias capas, como si los antiguos quiteños hubiesen diseñado un sistema de pisos en los que descansaban, no una, sino múltiples generaciones de sus muertos. A medida que se descendía en estas tumbas, se descubría que los cuerpos eran dispuestos cuidadosamente en posición fetal, una práctica que no solo reflejaba sus creencias sobre la vida después de la muerte, sino también su profundo respeto por sus ancestros. Lo que hace al Museo de Sitio La Florida aún más impresionante, no es solo su antigüedad, datada entre el 200 y el 680 después de Cristo, sino la absoluta singularidad de estas tumbas. En todo el continente sudamericano, este es el único sitio arqueológico donde se han descubierto enterramientos tan profundos. Ninguna otra cultura conocida en esta vasta región de montañas, selvas y llanuras ha replicado algo similar. ¿Qué llevó a los Quito, la civilización que habitó lo que hoy es Quito, antes de los incas, a crear estos impresionantes pozos funerarios? ¿Qué creían o temían que los impulsó a enterrar a sus muertos tan profundamente, hasta lo que podríamos llamar las entrañas de la tierra? El Valle de los Reyes en Egipto es famoso por sus tumbas reales excavadas en montañas. Los etruscos en Italia también sepultaban a sus líderes bajo tierra, y los antiguos reyes persas cavaron profundamente en la roca para asegurar la eternidad de sus cuerpos. Pero incluso en esos contextos, las tumbas de la Florida se destacan. Ninguna otra civilización en la historia excavó pozos funerarios de esta magnitud y complejidad en la tierra misma. Ninguna, ni siquiera los egipcios, quienes son conocidos por sus construcciones monumentales, diseñaron tumbas como estas, con múltiples niveles, como un verdadero edificio subterráneo. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta obsesión por la profundidad? Esa es la pregunta que sigue atormentando a los arqueólogos hasta hoy. ¿Qué secretos escondían los Kitu a tales profundidades? Las respuestas permanecen en la oscuridad de estas tumbas pozo, aguardando ser descubiertas. Algunos estudiosos sugieren que estos enterramientos tan profundos no solo simbolizaban la cercanía de los difuntos al inframundo, también protegían a los cuerpos y sus ajuares funerarios de saqueadores y de la erosión de la tierra. Pero esa es solo una hipótesis, una posibilidad en un océano de preguntas. Al cavar tan profundamente, parece que los Kitu intentaban conectar a sus muertos con fuerzas misteriosas que habitaban las profundidades de la tierra. Quizás el suelo mismo tenía para ellos un significado espiritual que aún no comprendemos, o tal vez estaban protegiendo algo mucho más importante que los restos mortales, algo que aún no ha sido descubierto. Es casi como si los Kitu hubieran diseñado edificios subterráneos, con varios niveles donde descansaban sus muertos, de mayor a menor importancia, en diferentes pisos. Estos niveles reflejan claramente una jerarquía social y espiritual. En cada tumba, los cuerpos estaban acompañados de ricas ofrendas, cerámica, joyas de oro, plata y huesos, piezas que hoy relatan silenciosamente la importancia de quienes alguna vez caminaron estas tierras. Un vistazo a sus ajuares funerarios nos revela que la cultura Kitu poseía una notable habilidad artesanal y que reverenciaban a sus difuntos de una manera que no tiene paralelo en Sudamérica. Pero aún más misterioso es el hecho de que a lo largo de las décadas de investigaciones no se han encontrado enterramientos similares en ninguna otra parte de Ecuador. ¿Por qué solo en Kitu? ¿Por qué esta sociedad en este rincón específico de los Andes optó por un entierro de tales dimensiones mientras otras culturas en la misma región elegían métodos mucho más superficiales y comunes? Este descubrimiento no solo habla del pasado, también del presente. En una tierra tan rica en historia como Ecuador, donde la mayoría de los relatos parecen centrarse en culturas como los incas o los mayas de Centroamérica, es aquí, en Kitu, donde yace uno de los misterios más profundos del continente. Un misterio que pertenece únicamente a los ecuatorianos. Este es un testimonio de la riqueza cultural de un país que en ocasiones ha pasado inadvertido entre las grandes narrativas de la arqueología americana. Pero la incógnita persiste. ¿Por qué los Kitu decidieron enterrar a sus muertos tan profundamente? ¿Qué significaba para ellos este viaje hacia las profundidades de la tierra? Quizás nunca sabremos todas las respuestas, pero lo que sí podemos afirmar es que Ecuador, y específicamente Kitu en este caso, posee un tesoro arqueológico inigualable que merece ser celebrado. Las tumbas-pozo del Museo de Sitio La Florida no solo guardan los cuerpos de los antiguos quiteños, sino también el orgullo de una nación. Ecuador no necesita mirar al exterior para encontrar su grandeza arqueológica. Su legado está justo aquí, en la profundidad de sus tierras. Las tumbas de La Florida nos recuerdan que los ecuatorianos son herederos de un pasado enigmático, misterioso y profundo. Un pasado que nos invita a preguntarnos ¿Qué otros secretos se ocultan bajo nuestros pies? ¿Qué otros misterios aún esperan ser desenterrados en esta hermosa tierra? Los ecuatorianos deben sentirse orgullosos de este legado único, porque en cada metro de profundidad de esas tumbas-pozo, yace la historia no solo de una civilización antigua, sino de un país entero. Un país que sigue guardando los secretos de sus ancestros. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este enigmático enterramiento? ¿Ya has visitado el Museo de Sitio La Florida, en Quito, capital de Ecuador? ¿Qué esperas para hacerlo? La historia espera por ti. Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.